Bueno señores, estamos ya de regreso. El doctor Jorge Marte está con nosotros, el director médico de Sedimat. Saludos, buenos días doctor. Buenos días, Joana, Luisín, Gemar. Gracias por la invitación. Gracias. Le pedimos su presencia para fines de pasar balance al cuadro de salud coviano, ¿verdad? Pero sobre todo el cuadro de salud también de interés sobre la influencia y sus recomendaciones. Hoy nosotros nos ponemos para escuchar orientaciones, derribar un poco de mitos y sobre todo canalizar muchas inquietudes que por vía de nosotros uno le escucha de las personas. En primer lugar, doctora, ayer el gobierno de la república presentó un informe en una rueda de prensa. Usted lo vi presente, un grupo de médicos, vi el doctor Pueyo y demás. ¿De qué se trata y cuál es el resultado? ¿Qué beneficio ha traído este informe? Sí, ayer se hizo público el resultado del estudio Heterobax RD, que se trataba de buscar el soporte en la práctica de la decisión gubernamental de hace unos meses de oficializar como política de Estado la tercera dosis. La tercera dosis y de una vacuna diferente a la que habían sido las dos primeras. La mayoría de los dominicanos que se habían administrado dos dosis había sido de Sinovac. Un grupo menor había sido de AstraZeneca. Entonces, la tercera dosis era con Pfizer. Pfizer, debido a que fue una decisión extremadamente controversial al momento en que el presidente de la república la tomó. Pero quiero hacer hincapié de que no la tomó de manera me da la ganaria o de manera unipersonal. Caprichosa. Sí, claro. Si no con el consenso, no solo del Gabinete de Salud, sino de sus asesores médicos presidenciales, entre los cuales me honro contarme, de las principales sociedades médicas que son afines al problema, en ese caso la Sociedad de Neumología y la Sociedad de Infectología, del Colegio Médico Dominicano, la Sociedad también de Médicos Salubristas y de autoridades en la materia. Y allí se consensuó lo de la tercera dosis. Entonces, ayer se demuestra realmente, ya la práctica nos lo estaba diciendo, de que la tercera dosis había sido incontrovertiblemente una decisión apropiada. Pero así habla la ciencia, como ayer se hizo cuando se hace un estudio, no porque yo diga que en Sedimar nos ha ido muy bien con la tercera dosis o porque diga el ministro que en el país está yendo muy bien con la tercera dosis, sino que ayer se vio que pasaba tomando muestras de sangre a pacientes que se habían puesto dos dosis de Sinovac o dos dosis de AstraZeneca antes de aplicarle la tercera dosis de Pfizer. Y repetir una toma de muestra para chequear los dos tipos de anticuerpos. Y conversaba eso fuera de cámara con Geomar. Los anticuerpos antitriméricos IgG que son los mejores que se hacen en el país. Pero pongo mejores, entre comillas, porque aunque son un signo bastante confiable de que haya o no protección contra la enfermedad, no son 100% certeros. Por eso, no solamente se limitó el ideólogo del estudio, que fue el doctor Eddie Pérez Ten, que es asesor del Ministerio de Salud Pública, que es un doctor en salud global, el único del país y tal vez de la región del Caribe, sino que se hizo una sociedad con el laboratorio de inmunología de la Universidad de Yale, con el decano de alergia a inmunología de esa universidad, que es el doctor Stern Bermond, para hacer unos anticuerpos que son aún más específicos, que son los anticuerpos antisensibilizantes, los anticuerpos que tampoco son perfectos, porque son más específicos los neutralizantes, más específicos que los triméricos que hacemos aquí. Entonces se hacía, reitero, una muestra antes de aplicar, el mismo día de aplicar la tercera dosis. Luego, una muestra a los 7 días, una muestra a los 28 días y una muestra a los 70 días. Y se vio que de una mediana, un promedio de anticuerpos de todos los participantes, inicialmente, antes de la tercera dosis, de alrededor de 160, a los 7 días, se había disparado a 7 mil y pico. A los 28 días, se mantenía más o menos en el mismo nivel. Estamos hablando de más de 40 veces, en apenas una semana, y se mantenía por un mes. Y a los 70 días, habían disminuido a 2 mil y 500 y tantos, una disminución importante con respecto a los 7, a los 28 días, pero aún así, en un margen que se considera bastante seguro. Y algo muy similar, pareció, ocurrió con los anticuerpos neutralizantes que se hicieron en... De manera que, al ver colocado esas tres dosis, ese resultado, cuando se investigó, se dio cuenta, la estadística, que los anticuerpos que se generaron eran los verdaderos protectores contra asimilar el virus del COVID. Así es. Esos anticuerpos eran su protección. Sí. Porque había la cantidad suficiente para pararlo. Más claro, no canta un gallo. Bueno, entonces, quiero expresar una total felicitación. Porque usted ha dicho algo muy preciso. Una cosa es decirlo. Científicamente hablando, es con pruebas, como la estaban reclamando. Y ese estudio se hizo con la Universidad de Yale. Así es. Así es. Y vino una autoridad de la Universidad a estar con el Presidente y a estar con nosotros en la presentación. La Universidad coasumiendo la responsabilidad del estudio. Y eso, doctor, le escuché ayer en un momento que eso tendría una incidencia mundial, un referente mundial, República Dominicana. Bueno, recuerden ustedes que aunque otros países habían iniciado estudios antes que nosotros, de la tercera dosis, en particular una Pfizer sobre dos de Sinovac, realmente nosotros fuimos el primer país del mundo que como política de Estado asumió la tercera dosis, como la política oficial. 24 horas después nos siguió Turquía y luego se fueron aunando otros países. De tal manera que la respuesta a tu pregunta es que sí. Nosotros hoy, y de nuevo refrendado y dicho en la sesión de ayer por el doctor Vermont, nos hemos convertido en una referencia mundial sobre el manejo del COVID, sobre todo con respecto a las vacunas y a la combinación de vacunas diferentes. He vivido de la experiencia, Luisín, y el doctor Jorge Malte conoce de los resultados de un estudio que me hice ayer, primérico. Tengo 1.510 anticuerpos o rango de anticuerpos. Hace cuatro meses que me coloqué la tercera dosis, la Pfizer, luego de colocarme las dos del laboratorio Sinovac, la CoronaVac. Es bueno tener ese nivel de anticuerpos cuatro meses y pico de días después de haberme colocado la tercera dosis y debo de colocarme una cuarta, hay gente que se está colocando una cuarta dosis, médicos incluso. Mira, por los estándares que tenemos hasta el día de hoy, yo no te puedo dar una respuesta contundentemente definitiva, pero nosotros nos sentimos tranquilos con unos títulos, con unos niveles como los que tú presentas actualmente. Y yo tengo la plena certeza de que la historia no termina con la tercera dosis y estamos vislumbrando, y no solamente nosotros, lo ha dicho Anthony Fauci en Estados Unidos, lo han dicho las autoridades europeas, de que es casi con toda certeza que se van a necesitar no solamente una cuarta dosis, sino tal vez, quién sabe, qué número de dosis ulteriores a la tercera. Pero lo que no tenemos claro todavía es cuándo es el momento de esa cuarta dosis. Y debería ser Pfizer. Eso tampoco está totalmente claro, pero de yo ponerme una cuarta dosis, yo estoy en el mismo estatus que estás tú. En mi caso, dos dosis previas de AstraZeneca y una tercera de Pfizer. Y no me he puesto la cuarta o la segunda dosis extra, llamémosla así, por la misma razón de mi respuesta. A ti, que no lo tengo claro, mis anticuerpos andan un poquito más altos que los tuyos, pero en el mismo campo de pelota. Y yo me siento tranquilo esperando un poco. En el nivel de los anticuerpos, ¿cuál es el límite ideal o mínimo que una persona debe tener? Mira, nosotros nos estamos preocupando, aunque debo admitir que un poco empíricamente, cuando están por debajo de 300. ¿De 300? Los anticuerpos y jeje. Y jeje. O sea, el que está por ahí, entonces uno se preocupa el que está por encima de ahí anda más o menos estable. Sí. Pero, doctor, sin duda que no todas las personas, todo depende de varias cosas. Usted como médico debe estar más claro que yo en el tema. No todas las personas tienen la misma condición física o de salud o de inmunodeprimidos, o personas ya de la tercera edad, personas con una alimentación o con un estilo de vida diferente a otro grupo. O sea, lo que le quiero decir es que quizás no todas, porque llega un nivel de ansiedad y de preocupación en las personas y de miedo, que creo que es lo que más genera este tipo de situaciones con el COVID. O sea, quizás no todas las personas tengan que caer en el grupo de la cuarta, por el posible refuerzo, o sea, de estar verificándose sus niveles, a ver cómo están. Sé que todas las personas no están en ese mismo grupo. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las variantes, ahora con Omicron. Tuvimos Delta. Yo creo que no vamos a tener una situación peor que la que ya hemos pasado. En principio hasta de desconocimiento, para los que no somos médicos, y aprendiendo en el camino, porque creo que ninguno habíamos vivido una pandemia. Cuando llega ahora el tema de Omicron, como el tema de cómo lo manejan los medios y cómo se divulga la información, hay que preocuparse tanto cuando se habla de una nueva variante. Tuvimos Delta, que dicen algunos médicos, que es posiblemente hasta más fuerte que esta propia Omicron. Hay que preocuparse tanto y llevar tanta ansiedad y tanto miedo a la población, todo eso que genera. ¿Es necesario eso? O sea, debemos preocuparnos tanto porque llega una variante si ya tenemos el virus de por sí. ¿Hay que preocuparse así o no es necesario? Mira, la primera parte de tu intervención, no hay prácticamente que añadirle nada. Tú lo has dicho, qué tan celoso uno va a ser de su propia seguridad o de lo que te rodean, dependerá mucho de condiciones, de comorbilidades y otras condiciones. Lo único que yo tendría que añadir, para pasar a la segunda parte, es que no estamos recomendando chequearse anticuerpos de manera rutinaria. Eso es un benchmark, eso es básicamente para estudios, para fines de estudio, pero no es una recomendación en la población general, ni mucho menos. Con respecto a las variantes, sí, mira, tenemos a Omicron que ha causado alarma en el mundo. De hecho, aunque no dijera que fue por eso, el presidente Biden tuvo una intervención ayer donde apretó las restricciones, sobre todo de los viajeros. Ya ustedes saben que ahora se exige que no sea más de 24 horas una prueba negativa para ingresar a Estados Unidos. En Europa, en particular en Alemania y en Austria, en los últimos días las restricciones se han hecho bastante más duras. Y aquí de nuevo caemos en lo que te decía del individuo de manera colectiva. Por ejemplo, Alemania y Austria son países que no obstante ser del primer mundo y países muy desarrollados, han tenido una llamativa tasa de no vacunación. Y aquí lo vinculamos con tu segunda parte, con la de las variantes. Mira, Omicron no es la última variante que va a aparecer. Van a aparecer más variantes. Hasta ahora... Doctor, ¿cómo surgen las variantes? ¿Cómo es eso? Por mutaciones del virus, por mutaciones. Los virus que podemos caer en una discusión ontológica hasta filosófica si son o no seres vivientes, pero eso no importa. Lo que importa es que son entidades que se reproducen, que pueden ser muy agresivas y que son extremadamente inteligentes. Mientras más gente se vacuna, menos mutación. No necesariamente. No necesariamente. Y es bueno que tú hayas hecho esa intervención porque... Enlaza. ...poniéndolo junto con lo de Johanna. Fíjate la influenza. La influenza hay una indicación desde hace dos décadas de que todo el mundo debe vacunarse anualmente de la influenza. Independientemente de que tenga o no comorbilidades o de que esté a mayor riesgo. Y nosotros estamos viendo un poco en proyección al COVID tal vez como que eventualmente va a caer en un modelo muy parecido al de la influenza que amerita vacuna todos los años. Hasta ahora es muy temprano para hablar definitivamente de Omicron, pero lo que parece ser es que es agresivo en términos de infección. Incluso los casos que se han reportado en Estados Unidos y en Alemania. Algunos tenían inclusive las tres dosis. Pero lo que parece ser hasta ahora es que su conducta clínica es menos agresiva. Sobre todo en pacientes que estén vacunados con tercera dosis. Hasta ahora no ha ocurrido que yo conozca el primer deceso en pacientes con variante Omicron y el curso clínico ha sido leve. Una persona con dos dosis de Pfizer me pregunta, le envía la pregunta. Espero que le envíe también en el pago de la consulta. Sí, pero tú hiciste una consulta y no pagaste. Sí, una tercera es un amigo suyo el que le pregunta. Sí, pero tú hiciste una consulta y no pagaste. Sí, es verdad. Una tercera debe ser con Pfizer o debe ser con Sinovac o otro laboratorio. Mira, ahorita yo decía que mi próxima dosis va a ser con Pfizer. A menos que antes de administrármela se demuestre algo. Pero usted se puso antes AstraZeneca. Yo me puse AstraZeneca y Pfizer. Y lo que sería la cuarta dosis mía va a ser con Pfizer a menos que surja alguna evidencia poderosa nueva. Señores, que a veces uno quiere, uno se ha vuelto científico. El estudio habló porque aquí había una campaña que se decía que la Sinovac no había servido para nada. No, eso no es cierto. No es cierto, él lo demostró el estudio. Pero eso vino de afuera. Pero tu amigo se puso dos Pfizer. Sí, bueno. En Estados Unidos se ha aprobado una tercera Pfizer hasta ahora para pacientes a riesgo. Para pacientes con comorbilidades, pacientes de más de 60 años y para trabajadores de la salud, pacientes inmunocomprometidos también. Se ha visto que dos Sinovac y una Pfizer es superior a dos Pfizer, que es el esquema que todavía rige en Estados Unidos y en Europa para la población en general. Repito eso, que lo que hicimos aquí, lo que estamos haciendo aquí, dos Sinovac o dos AstraZeneca más una Pfizer, eso sí se ha estudiado, es mejor que dos Pfizer. O sea que nuestro esquema oficial del gobierno de dos Sinovac o dos AstraZeneca más una Pfizer es superior al esquema que rige como el esquema oficial para la población general en Estados Unidos y en Europa que o dos Pfizer o dos Moderna. Bueno, creo que ha estado suficientemente claro y le agradezco. Vuelvo con la influenza, que ya usted lo citó. ¿Dónde se consigue? Hay que ponerse la vacuna de la influenza, que es una vez al año y que debe hacerse siempre. ¿Tiene algún efecto ponerse la vacuna de la influenza? Pregunta. Mira, tiene el efecto primero que se busca, que es evitar que te dé influenza. O de nuevo, que si te da, sea más leve. Bien. Porque algunos antivacunas han dicho, ¿cómo puede llamarse vacuna algo que no asegura que no te dé? Eso es una tontería. Todas las vacunas disminuyen la posibilidad de que te dé la enfermedad y también disminuyen la posibilidad de que si te dé, sea más grave. ¿Esa vacuna de la influenza tiene efectos secundarios? Como todas las vacunas y como cualquier medicamento. Y que a veces son imposibles de predecir. Y es bueno que se sepa que en heterovax también se buscó la seguridad. No hubo un solo efecto secundario de la tercera dosis que fuera de envergadura. Todos los efectos secundarios ocurrieron principalmente en los primeros días y fueron muy leves. Pero la influenza ocurre todos los años. Y aunque nosotros no tengamos variaciones de estación importantes, el clima nuestro es más o menos el mismo. ¿Dónde uno se vacuna, doctor, con la influenza? Salud Pública da la vacuna gratuitamente. Y hay centros de vacunas que me acusan que ponga mi promoción. En Sedimat ponemos la vacuna de influenza y hay centros de vacunación privados. Hay un grupo de personas, doctor, eso se comenta mucho ahora, que a partir de las vacunas o del propio virus han tenido afecciones cardíacas. Eso es cierto. Era que la enfermedad ya la tenían y la descubrieron ahora. Que sabemos que en el país hay un elevado nivel de personas con cardiopatías, pero que no lo saben. ¿La vacuna desencadena realmente alguna afección? ¿O es que ya lo teníamos y lo descubrimos ahora? ¿O el virus como tal genera afecciones cardíacas? Esa es buena pregunta, porque hay quienes dicen que el que le da un infarto fue por la vacuna. ¿Qué cosa más grande? Esa es una excelente pregunta, porque me permite incluso concluir la respuesta de la influenza. Yo te decía que lo primero que uno busca vacunando la influenza es que no te dé o que te dé más leve. Pero de manera interesante, el que se vacuna de la influenza tiene mucho menos enfermedad coronaria, ataques cardíacos, que el que no se vacuna de la influenza. ¿Cómo? Aún cuando a nadie se le ocurrió que se ponga para eso. Pero es muy interesante. Estadísticamente una diferencia abrumadora. Y aquí caemos en lo de la vacuna del COVID. Mira, el COVID produce muchos problemas cardíacos. Miocarditis, arritmias que pueden ser letales, infarto al miocardio, generación de coágulos, de trombo, que puede generar problemas cardíacos, inclusive letales. Lo que ha hecho muy difícil cuando una persona se vacuna, acuérdense que nosotros, aunque el paciente haya sufrido COVID, recomendamos la vacunación. Entonces tenemos algunos casos de pacientes que han sufrido COVID y que están vacunados. O que por el tiempo en que ocurre un evento cardíaco, resulta difícil analizar concienzudamente si es el COVID o es la vacuna. Y de hecho, no hay duda de que en algunos casos se ha concluido de que la vacuna parece ser la principal responsable. Pero, Johanna, si ponemos en una balanza problemas cardíacos que sin duda son causados por el virus, por el COVID, versus problemas cardíacos causados por la vacuna, no hay duda de que abrumadoramente son mucho más frecuentes en los pacientes con COVID. Y de hecho, aunque no podemos hablar de eso aún, parece ser que la vacuna de COVID podría estarse dirigiendo hacia lo que conocemos hace varios años, que acabo de decir de la vacuna de la influenza, en que comparado la población vacunada con problemas cardíacos, resulta mucho menor que la población no vacunada con problemas cardíacos. Tremendo, doctor. Está tan preciso como siempre. Una distinguida abogada pregunta, ¿estoy alérgica? ¿Debo vacunarme? Ella tiene temas de alergia. Anafilaxia tiene ella. Sí, Anafilaxia. Bueno, habría que ver a qué ella es alérgica. Un problema que tenemos, que no se menciona mucho, es que tenemos los dominicanos, es que nuestros padres nos dicen, o un vecino nos ha dicho que nosotros somos alérgicos a algo, porque cuando niños, se nos puso una inyección que nos produjo algún tipo de problema alérgico. Y muy frecuentemente, no es así. Habría que ver a qué hizo una alergia y la magnitud de la alergia. La mayoría de las alergias menores a cualquier cosa, menores quiero decir que no haya involucramiento de la vía aérea, por ejemplo, sino solo una reacción ligera moderada en la piel, no son contraindicación. Y como no existía la vacuna de COVID, pues no hay alérgicos a vacunas de COVID, a menos que ella haya hecho una alergia ya a alguna de las dosis. Bien, el doctor Humberto Puello le pregunta, ¿dónde hacerse los anticuerpos IgG para el tema del COVID y el costo aproximado de ese análisis? El costo lo desconozco, pero hay varios laboratorios privados. Hay que ir con indicaciones de IgG. Sí, porque mire, esta pregunta es interesante. No, no, porque hay un tema técnico ahí en los análisis. Me pasó una vez, yo quería los anticuerpos, pero no me copiaron o no leyeron bien, porque el IgG es específico, ¿verdad? Mira, hay dos tipos, hay fundamentalmente cinco tipos de anticuerpos, pero hay dos que son importantes con respecto a las infecciones, en particular a la COVID. ¿Cuáles son? El IgG es el más importante porque nos dice, mientras más altos están, que estamos más protegidos y además nos asegura que no tenemos COVID o que si nos dio COVID fue hace algún tiempo. Los IgM, que también pueden medirse con los anticuerpos triméricos, no queremos tenerlos muy altos porque usualmente se elevan en el paciente que ha tenido COVID, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días. O sea que lo que nos interesa para fines de tener una mejor idea sobre la protección que podamos tener son los IgG, pero reitero que no lo estamos recomendando de manera general. Muy bien, doctor. Mire, brindarle una taza de café. El café es bueno, doctor. Doctor, el café y la música, ¿qué usted recomienda? Es bueno, ¿verdad? ¿Usted le gusta los viernes, doctor? Vamos a hablar de otra cosa ahora, que ya le he sacado el jugo de... A mí siempre me ha encantado los viernes, pero desde que tú comenzaste con tu programación de los viernes, me gusta más aún. Mire, y a usted le gusta la música, doctor, ¿qué tipo de música? ¿Los boleros? Porque usted se ve un doctor muy circunpecto, pero ¿le gusta la música? A mí me gusta toda la música. Ese hombre zonea y baila y todo. Sí, incluso. ¿Ese es bueno para la salud? Totalmente, totalmente. Oigo principalmente jazz y clásica, pero oigo de todo. Boleros. Bachata. Merengue, bachata. Reggaetón. Hasta reggaetón. Mire, en Sedimac, ¿qué tipo de afecciones son las más frecuentes en este momento? ¿Hay alguna línea de pacientes? ¿Está muy lleno Sedimac? ¿Cómo andamos? Bueno, no, nosotros, lo importante del estudio de ayer es que tú lo tienes que compaginar con lo que está ocurriendo. Correcto. Y Sedimac, donde hemos visto 20.000 pacientes COVID en la pandemia, ahora estamos bastante holgados. O sea que ese estudio se corresponde con la realidad clínica. Y el ministro y el boletín diario también. Nosotros tenemos ahora una tasa diaria de positividad en el país de alrededor de menos del 5%. Y el presidente, perdón, de último, el presidente Abinader ha sido dado, escucha, ha sido partícipe de esto. Absolutamente. El presidente Abinader, yo me atrevo a decir que ha puesto cuerpo y alma en lo que a la pandemia respeta. Referente Internacional República Dominicana con un caso muy particular, alguien que se colocó 7 dosis y alcanzó el tope, según el director del Hospital del Central Romano, el doctor José López. Mira, yo sé que José habló de alguien que se había puesto una cantidad interesante de dosis, porque él continuó a mi conferencia en el evento internacional de Funglode, pero honestamente no recuerdo cuál, creo que le fue bien a esa persona. Él dice que alcanzó el tope, respuesta inmunológica. Pero no podemos hacer una recomendación de esa índole. Y recuerdo que él aclaró que el paciente lo había hecho por su cuenta. Por su cuenta, sí, sí. Bueno. Bueno, ahí está. Mire, en la parte final, un minuto, doctor. Yo estoy enfrente a su consulta. Los pacientes son los pacientes dominicanos. ¿Qué usted recomienda antes de irnos? Y en Navidad, ¿se puede comer mucho? Hay que tener miedo. ¿Qué hacemos? No, mire, en Navidad hay que comer mucho, porque nosotros no podemos de golpe y por razo desnaturalizar la historia y la cultura de nuestro país. Y de hecho, uno debe ser, al menos medianamente, quizás no más de ahí, indulgente con el alcohol también. Ajá. Muy bien. Fíjense, el que se toma, el hombre que se toma dos tragos al día, y la mujer que se toma un trago al día, vive más y más saludable que el que no toma. ¿Vino tinto? ¿O vodka? No, no, no. Lo que fuese. Pero por favor. ¿Cómo es el que se toma dos tragos? El hombre. Sí. Y no quiero que se pongan los defensores de la identidad de género. Pero los estudios han sido así. El masculino que se toma dos tragos al día, y la femenina que se toma un trago de lo que sea al día, tiene mejor salud cardiovascular y cerebrovascular que el que no toma. ¿El doctor? No obstante, no podemos recomendar al que no toma que comience a tomar. Pero el que no es atemio puede seguir esa fecha. Señores, habló el director de Sedima, habló el doctor Marte, científico que es internacional. Gracias por su atención, termina el viernes, comenzó diciembre, y yo le voy a agregar a esa recomendación. Tómese los dos tragos y baile, y sonría. Y vacúnese. Y vacúnese. Ahí podrá bailar y sonreír más. Y vacúnese. Y deje el truño. Hasta el lunes.